Bueno, las exigencias no vienen solamente por lo momentáneo que viene sucediendo donde un trabajador perdió la vida y donde otro se debate entre la vida y la muerte después de estos dos accidentes de ferrominero orinoco. También lo hemos vivido en Sidor, en Benalún, en Alcaza, muchos accidentes que incluso no se están reportando ante el Insacel y el Insacel tampoco está tomando cartas en el asunto para intervenir con comisiones en esas empresas para hacer las inspecciones, para ver qué es lo que está fallando, que nosotros lo sabemos, es el tema de que no permiten que los delegados de prevención actúen dentro de las plantas, los tienen fuera de las plantas. Las prácticas operativas no se están cumpliendo de ninguna forma, pero además también la empresa o las empresas, porque en este caso estamos hablando del holding CBG en general, los patronos están obligando a los trabajadores a trabajar sin los implementos de seguridad, con máquinas obsoletas, la ponen a funcionar a expensa de que ocurran accidentes de esta magnitud. Es por eso que nosotros insistimos que no es necesario, ya se han hecho muchas denuncias entre la Fiscalía 63 y 78. Si el Estado venezolano le preocupa a sus trabajadores, de alguna u otra forma deben de dirigirse a cada una de las empresas, ya no hace falta, está yendo más a Fiscalía, eso se queda allí y no toma ningún tipo de acción. Es la vida de los trabajadores, la vida de los venezolanos que está en riesgo. ¡No al exterminio!